¿Qué es el proyecto Matrona SISTAN? El proyecto Matrona SISTAN nace de una serie de necesidades que tanto los ginecólogos como las matronas del Grupo Quirón Salud nos hemos dado cuenta que existen a lo largo del embarazo. La mujer embarazada consulta con su ginecólogo o con su matrona en diferentes momentos del embarazo, pero entre consultas existe un vacío en el que pueden surgir muchas dudas, inquietudes, algún problema que pueda surgir a lo largo del mismo, y que realmente no necesita una valoración de urgencia. Para ello hemos desarrollado un proyecto nuevo, un proyecto innovador, que lo que va a permitir es que una matrona, nuestra Matrona SISTAN, que aquí en Quirón Salud Málaga será nuestra compañera Nayara Domenech, pueda resolver vuestras dudas y contactar con vosotras en diferentes momentos del embarazo para que sintáis ese seguimiento a lo largo del mismo. Pero esto no acaba cuando nace el bebé, que todo empieza a no ser cuidado para el bebé, sino que nace el cuarto trimestre del embarazo. Un nuevo concepto en el que, durante los 3-4 meses posteriores al parto, también tendréis un seguimiento por nuestra Matrona SISTAN. Hablar de cambios psicológicos, emocionales, adaptación al medio laboral, cambios en vuestra imagen física, lactancia materna... Nuestra Matrona SISTAN podrá acompañaros y resolver esas dudas. Además, asociado al proceso, hemos realizado una serie de talleres, talleres de nutrición, talleres de preparación al parto... nuestro cuestionario para ver cómo queréis vuestro parto, que se conoce también como plan de parto, para que todo el embarazo y el parto sean a vuestra medida y como vosotros queráis.